Por la blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte, arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua, de viento y de sal, te requiebre el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá, como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy. Di, di, que Alfonsina se ha ido. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Di, que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua, de viento y de sal, te requiebre el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá, como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Vestida de mar.